Rambiukita Oz, Amiga Oz, Señora Es Vamos al armamento Al inventario, que tenemos Esto por ahora no Esto va a ser el siguiente video Vamos a sacar los sobres Y vamos a reclamar El Ranker de esta temporada Este es el Ranker de La S5 Battle Royale Estamos con Ethan Aesthetic Upgrade O como cojones se diga Acá lo tenemos de un perfil Tenemos de espalda Otro perfil Y lo tenemos de frente Así que estos videos son cortitos Y al pie Ahí estamos Se terminó El próximo video es este El de los fines de semana ¿Vale? Por el hito de torneo Así que ahora corto este video Y hago el otro Así que nos vemos En el siguiente RANKER Nos vemos en el siguiente RANKER Gracias.